Ha llegado el momento cuando todos los booktubers nos ponemos a hacer nuestro balanza de lecturas de mitad de año. Y ahora tú, ¿estás interesado o tienes curiosidad de cuáles han sido los mejores, peores y algunas que otras curiosidades de mis lecturas de mitad de año? Bueno, sigue viendo este video. Queridos androides, mi nombre es Yerilcán de Boy Meets Books. Espero se les den pasan súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos. Hoy vamos a hacer el book tag, Freak Out Tag, algo así, no me acuerdo muy bien cómo se llama, Mid-Year Book Freak Out Tag. Este tag he visto que lo hacen muchos, yo lo voy a hacer otra vez, es mitad de año y me gustaría seguirles platicando sobre mis lecturas. Y justo aquí se las voy a mostrar. Entonces, sin más que decir, vamos a comenzar. La primera pregunta dice, ¿cuál es el mejor libro que he leído? Hasta la fecha, uno de los mejores libros que yo puedo admitir que he leído, sin duda, es El Club de los Portaféretros de Paul Tremblay. Tengo que admitir que me gusta el libro, pero yo siento que de todos los libros que yo he leído de este hombre, no es el mejor. Hay muchos mejores y sigo diciendo que el mejor es La Cabaña en el Fin del Mundo. Pero, pues hasta ahorita este ha sido el mejor. Entonces, este para mí es la mejor lectura que he leído, es uno de los mejores libros que he tenido hasta ahorita. ¿Y qué? Una joya completamente de Paul Tremblay. Mejor secuela que he leído, yo voy a escoger La Segunda Fundación de Isaac Asimov. Bueno, Segunda Fundación, solo que me equivoqué, pero aquí debe de estar guardada. La Fundación Imperio tengo acá a la mano. Pero La Segunda Fundación, ya tenemos una reseña en el canal. Y como tal, he dicho que sí es un poco diferente. Mi favorito siempre va a ser este libro, Segunda Fundación Imperio. Pero sí es una de las buenas secuelas que tuvo. Y sobre todo, me encantó saber qué fue de La Segunda Fundación de Isaac Asimov. Entonces, hasta ahorita, muy bien, me gusta. Novedad que todavía no he leído, pero que quiero leer. Yo creo que una que me llama bastante la atención se llama Wom City. Que, pues es una novedad que me encantaría conseguir. Que habla de afrofuturismo. Y es una de las portadas más preciosas que he visto que han hecho. Y espero conseguirla, la verdad. Es bueno, espero. Y una vez que lo hable, espero traérselas al canal. Pero sí es una novedad que sí me encantaría leer. Y hasta la fecha tengo mucha curiosidad. Así que cuando lo tenga, se los digo. Novedad más anticipada en la otra mitad del año. Yo me enteré de una novedad. Que sí estoy súper interesado. Y no sé si le vayan a llamar por el nombre de la Torre Babel. O por el siguiente que es el ciclo. El ciclo de vida de los objetos de software. Este es una noveleta de Ted Chiang. Que se está traduciendo, creo que por primera vez. La Torre de Abelones ya saben que ya está traducida en la antología de la historia de tu vida. Que yo no entiendo por qué lo juntaron. Más bien, yo siento que debieron de haber sacado la novela sola. Pero bueno, yo solamente por esa noveleta lo voy a comprar. Y sí quiero tenerla. La verdad, es una novedad de la otra mitad del año. Que sin dudas voy a esperar con mucho gusto. Mi mayor decepción hasta ahora es Atrapados en la prehistoria de Michael Swanwick. Ya creo que a este paso ya deben saber mis razones. Así que mi reseña la voy a tener aquí en la sedeita para que la vayan a checar. Y lo único que puedo decirles es que no me gustó bastante el trato que le dieron a los dinosaurios. Pero si quieres saber más, ahí en el video, en la reseña que le hice, vas a saber un poco más por qué no me gustó la novela. ¿Cuál fue mi mayor sorpresa del año? Red Shears de John Scalzi. Ha sido una de las mejores sorpresas que he tenido. Me ha encantado, me ha ilusionado. Fue una maravilla de novela que no paré de leer. Y que cuando la terminé yo dije, joya de John Scalzi. Yo a este hombre lo amo con locura. Pero créeme, es una de las mejores novelas. Es una novela, es increíble. Si tú lo ves ahí, en las librerías, cómpratelo por favor. Te va a encantar. Sátira, ciencia ficción, rompen la cuarta pared. O sea, es una joya. O sea, no sé cómo lo hizo John Scalzi, pero lo amé. Nuevo autor favorito. Yo voy a tener que decir que es Alastair Reynolds. Porque he leído varios cuentos. No he conseguido un libro de él. Ojalá pueda conseguirlo pronto. Pero sí he leído varios cuentos que hay por ahí en el Kindle, Amazon y todo eso. Y wow, amo muchísimo las historias de Alastair Reynolds. Me encantan. Es uno de mis nuevos escritor favoritos que he descubierto. Yo sé que lleva años, pero pues a veces, o sea, uno a veces no sabe cosas. Pero Alastair Reynolds ya, o sea, es muy, muy, lo amo. Lo amo, me encanta. Nuevo cruce literario. Yo voy a volver a mencionar este libro porque aparece un hombre aquí que se llama Kerinske. Que es un completo idiota. Pero me encanta cómo es, o sea, es muy chistoso. Y yo siento que, si me conquista, yo siento que sí. Sí lo doy el sí. Sí lo doy el sí, la verdad. Nuevo personaje favorito. Está en una pila de por acá, pero Art Barbera de la novela El Club de los Portaferritos de Paul Tremblay. Se me hace un personaje que me encanta, sobre todo porque es rockero. No soy rockero, no soy fan de la música rock. Pero me encanta cómo él está así de que casi, casi de, ay, soy Alejandra Guzmán, soy una rockera. Así casi, casi, ¿no? Pero, o sea, no, lo estoy bromeando. No es que sea mi referencia de rock. Pero pues menciona Ramones, menciona un montón de cosas que sí dices, oye, está padre. Me gusta. No soy tan fan, pero me encanta cómo él ha adoptado ahora eso a su estilo. Y le ha adoptado a su personalidad. Y está padre. O sea, se va viendo ese crecimiento de Art Barbera. Y me gusta cómo es ese nuevo personaje. Entonces, este es creo que uno de mis nuevos personajes favoritos. Art Barbera. Un libro que me ha hecho llorar, la verdad, hasta ahora ninguno. Ninguno me ha hecho llorar. Hasta ahorita, los que he leído, la verdad, no me han hecho llorar. Más bien, es un poco indiferente. Y la mayoría me han hecho feliz o reírme. O sea, no es ahorita, solo eso. El libro que me hizo feliz se trata del Club de los Portaferritos. Pues está aquí. Ya lo mostré, pero pues sí me ha hecho feliz. Me ha gustado, me ha reído en algunas ocasiones. Y en otras he dicho como, ay, es neta. Pero muy bien, me encanta. Me ha hecho feliz bastante. Ya saben que para mí Paul Tremblay es joya. Libro más bonito que he comprado. Se trata de Cita con Rama. Que es esto de aquí. Es mi edición en pasta dura. Con la gran sobrecubierta que tiene. Que está preciosérrima. Así no sé si se vea por la luz. No tengo idea, la verdad, no sé. Pero tiene las páginas y tiene ilustraciones. O sea, por aquí tiene grandes ilustraciones. Que espero se puedan apreciar aquí en la cámara. Que espero que sí. Sí, mira, aquí está. Tiene ilustraciones. Está preciosísima esta edición. Y es en español. O sea, qué joya. O sea, es uno de los mejores libros más bellos que he comprado. Y que sin duda alguna volvería a comprarlo. La verdad, lo volvería a hacer. Y ahorita me he enterado que han sacado más ediciones así en pasta dura. Y sobre todo una del problema de los tres cuerpos. Que estoy en la mira. Estoy en la mira. A ver si me lo compro. Libro que quiero leer antes de que se acabe el año. La verdad, quiero leer este. Yumi y el pintor de pesadillas. Mira, yo lo dejé por la página ciento y tanto. Mira, ciento y once. Y espero seguirlo continuando. O sea, no puedo con la fantasía. Yo sé, no puedo. Pero quiero intentarlo. Yo sé que puedo. Y lo quiero intentar. Quiero ver si puedo lograr leer al menos este libro. De fantasía, si se puede. Adaptación cinematográfica favorita. Doom parte 2. Es una joya de adaptación. La amé con locura. Ya hemos tenido videos aquí en el canal. Hablando de qué pasará en la parte 3. Mi reseña de la novela. De todo el universo de Doom. Todo está ahí. Vayan a buscar mis listas de reproducción. O mis videos también. En las editos que los dejo por acá. O vayan a buscarlo en el canal. Que no van a tardar mucho en encontrarlos. Son muy buenos. Y me encanta mucho la adaptación. Y sobre todo la parte 1 y la parte 2. Pero sobre todo la 2. La 2 fue. Una joya. Me encanta. Pero bueno mis androides. Este ha sido mi balance de lecturas. En mitad de año. Espero les haya gustado. Yo sé que no es que a las haya mostrado muchos libros. Pero es que no muchos han tenido una gran repercusión en mí. Y prefiero mostrarles a aquellos que sí en verdad han hecho algo en mí. ¿Sabes? Entonces bueno. Me despido. Les mando un saludo. Y nos vemos en el siguiente video. Con más sorpresas. Chao.